... Muy buen día, gracias a todos en mi chat de comunicación que hubo en good. Esquerra Unida de Petrer solicita al gobierno local mejorar el trato con los profesionales de la jardinería. Esquerra Unida quiere trasladar a este gobierno local, formado por mayoría absoluta del Partido Socialista, el malestar generalizado que tienen los trabajadores autónomos del sector de la jardinería de Petrer. Y hace tiempo que algunas personas de este sector profesional me transmitieron su malestar por la rigidez de la normativa municipal con la que se trata a este colectivo. Sus quejas van orientadas en el sentido de que son poco permisivos a la hora de dejarles depositar los restos de poda en los contenedores habilitados para tal uso, en la base Iris, situada en la zona de Cuatro Vientos, mucho más exigentes que otros puntos limpios de la comarca. Según el testimonio de varios de estos jardineros, ahora se les exige un documento firmado y la fotocopia del DNI de los propietarios de los campos en los que realizan sus trabajos cada vez que los realizan, y con la limitación de poder dejar estos restos solo una vez al día. Una molestia para el jardinero y una exigencia para los propietarios de estos campos, parcelas, adosados o simples viviendas con jardín. De dudosa legalidad en cuanto a la protección de datos. En la aplica original del contrato de recogidas de basuras, se contemplaba una recogida puerta a puerta de estos restos vegetales, a la vez que se le exigía a la propia empresa de recogida el tener una trituradora briquetadora propia y disponer de una extensión de terreno donde poder triturar y tratar estos restos vegetales. Esquerra Unida no se opone a que el pliego de exigencia del contrato original se haya ido modulando con la realidad y los nuevos hábitos y que las exigencias consideradas en su momento de obligado cumplimiento por la empresa se hayan ido renegociando con FOBESA, que es la empresa que ganó en el año 2005 el concurso público de este servicio. Pero de ninguna manera este equipo de gobierno debe de priorizar los intereses de esta empresa a los intereses de nuestra ciudadanía. En este caso, el colectivo de profesionales de la jardinería y de los propios vecinos y vecinas que los contratan. Esquerra Unida de Petrer manifiesta que estos trabajadores autónomos provienen casi al 100% del sector del calzado. Personas con iniciativa que se han tenido que reconvertir profesionalmente para poder sobrevivir sin marcharse de Petrer. Hay que tener en cuenta que cada uno de ellos, desde su pequeña empresa, ha creado algún puesto de trabajo y esto hay que valorarlo. Estamos atravesando un momento donde se han repartido decenas de miles de euros entre los diferentes sectores profesionales para poder sorcear esta crisis económica-sanitaria de la mejor manera posible. Este sector no pide ninguna subvención especial, pero es el momento de levantar la mano y dejar trabajar a este grupo de microempresas de la manera más flexible. Poner impedimentos y dificultar el acceso a la base Iris de Cuatro Vientos para depositar estos restos de poda solo redundará en vertidos incontrolados y creará situaciones de tensión con el personal de la base Iris que de ninguna manera se debería de producir. Muchas gracias.